El otro día me fui a comprar con el dinero que me dio papá Muchas papitas, quichitos, palomitas, chetos, sabitones, doritos, churro, maíz Con chile y limón, bombón, 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 bombón Me sumergí en el rico sabor de submarinos, gancitos y crocs Ricas barritas, triki-traki, espolvorones, Twinkies on the screen, pomodita, tootsie pop Y unos bubble jump, 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 jump A bailar Olale, a bailar